Corte 44 ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este corte informativo. Emite al gobierno federal un decreto que permitirá a partir de hoy la importación de fármacos aún sin registro sanitario nacional, ya que la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que expande el número de países cuyos procedimientos de evaluación de medicamentos son equivalentes a los de México y con esto facilita la importación desde naciones como la India y China para cubrir el abasto en el sector salud. De enero a junio del año pasado se registraron más de 17 mil homicidios en México. De estos asesinatos, 7 de cada 10 se cometieron con armas de fuego, mientras que 9 de cada 10 víctimas fueron hombres. Esto según estadísticas del Inegi, que por cierto, esta es la primera vez que el Instituto brinda una cifra semestral de homicidios con el objetivo de tener estadísticas oportunas en la materia que ilustren la tendencia anual. Hasta aquí la información, muchísimas gracias por su atención, soy Cecilia Saldaña, lo invito a que continúe con la programación de Canal 44, la señal de todos.